En Oaxaca, una avioneta se desplomó al intentar aterrizar en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Jocotlán. En el accidente resultaron lesionados los dos tripulantes que viajaban en la aeronave. Se trata del piloto Sergio Francisco Cordero, de 51 años, y Adriana Cordero González, de 54. Ambos se reportan fuera de peligro. Se encuentran en estado estable, fueron trasladadas a la Cruz Roja para su valoración y en este momento nos están reportando que ambos están estables, tienen una fractura en el brazo, una de ellas, y otro está fracturado de la clavícula. De acuerdo con las primeras indagaciones, la avioneta despegó del estado de Morelos con destino a la ciudad de Oaxaca. Esta aeronave cayó en un terreno baldío a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. De acuerdo a los reportes preliminares que tenemos, se quedaron sin combustible y no alcanzaron a llegar hasta la pista. El piloto trató de hacer un aterrizaje forzoso. Sin embargo, la aeronave se enredó con unos cables telefónicos, lo que provocó su desplome. Al lugar arribaron cuerpos de auxilio y rescate, así como elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano. Para Diario Marca, Rubén Cruz. Gracias. 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 Gracias.